amigos está muy de moda la inteligencia artificial verdad bueno pues adobe no se quedó atrás aunque algunos expertos ya no es que llega tarde no es cierto no hay que llegar primero hay que saber llegar como diría tim cook no hay que ser el primero hay que ser el mejor si a veces el pegar primero pega dos veces porque sí pero en esta ocasión adobe nos sorprende con firefly plataforma de inteligencia artificial que va a estar involucrada en toda su paquetería premier photoshop audición etcétera vamos a hacer unas demos con photoshop porque tienes que tener evidentemente adobe original no test a pagar tienes que pagar por él no tiene que ser puede ser este ilegal que nos vamos a creative cloud de adobe ahí está y nos vamos a ir a esta parte donde dice aplicaciones que en la parte superior y en esta columna dice aplicaciones en versión beta que significa esto que está en versión prueba beta es prueba no entonces nos vamos a ir a photoshop beta aquí está joder se ve se ve el de clases verdad se ve el marcado mira me gusta mucho más trabajo más trabajo con pc trabajamos no nos gusta porque nos gusta la tecnología y nos gusta estar actualizados en sistemas operativos y en máquinas y son una belleza toda la tecnología sin embargo yo le daría a tim cook una cosa con que baje el teclado todo el teclado un milímetro de profundidad o menos o menos de un milímetro de profundidad es que no esté al ras del chasis o del armazón que no esté al ras con eso evitaríamos evita mucho todos los todas las teclas marcadas en la serie a menos que lo estén haciendo con intención ¿verdad? Ya después te van a vender labels que no es la versión de photoshop que digamos es además es otra diferente es otra diferente Por eso se tiene que descargar desde el Creative Cloud como parte. O sea, esta es una versión de Photoshop y podemos abrir otra que es la regular. Sí, la normal. Esta es la beta, ¿no? Tomamos esta foto aquí hace un ratito con un teléfono y la mandamos por AirDrop. Aquí. Y entonces abrimos la foto. Dice, ¿qué deseas hacer? ¿Usar el perfil incrustado? Sí, le ponemos que sí. Ok, ahí está. Ahí está la foto, ¿no? Como pueden ver, pues es hace unos minutos lo tomé. De Yahoo. Exactamente. Es más, mira, me puedo poner hasta igual. Ahí está la servilleta. Más o menos va. Así, ¿no? Así se ve. Ok, la tomamos hace poquito. Es más, hasta creo que la misma chica que está atrás es la misma. En fin, lo que podemos hacer aquí con Firefly Inteligencia Artificial es, número uno, tenemos que saber pensar. Cada vez la inteligencia artificial nos hace pensar mejor, con instrucciones más precisas. No es que nos vaya a quitar el empleo, es saber utilizarla a nuestro favor. Y para saber utilizarla a nuestro favor, tenemos que saber pensar bien. Igual y ya no enfocamos en la talacha. O sea, los departamentos de recursos humanos, los reclutadores, los que quieren contratar a un diseñador, pues ya se van a fijar si bien en sus skills, ¿no? En sus aptitudes de manejar el software, de alguna manera, ¿no? La talacha, ¿no? Cómo mueve el mouse y se saben los shortcuts de memoria, etcétera, ¿no? Para que sea más rápido. Pero toda esa talacha es la que nos va a ahorrar ahora la inteligencia artificial. Sí es importante tener estudios de diseño gráfico, por supuesto, para tener conceptos y saber corregir y tener esta humanidad. Pero el sentido común, justamente la humanidad, la inteligencia emocional, todo eso va a ser cada vez más importante que el saber poner los nodos, ¿no? O poner los puntitos o quitar el fondo. Pues eso ya no, porque eso la inteligencia artificial nos va a ayudar a hacer, ¿no? Disculpen el ruido entre música, licuador y todo, pero es caliente. Ahí con inteligencia artificial te quitan el ruido, gracias. ¿Qué eso va a pasar con Adobe Audition? Que ya lo hace, ¿no? ¿Cómo se llama la herramienta esta de podcast de Adobe Audition? Adobe Podcast. Adobe Podcast, ¿no? Que te ayuda a tener una claridad en la voz. Digamos que te modifique el audio y te lo deja calidad tipo estudio. Exacto. También depende mucho de qué tipo de audio. Podemos hacer esa prueba, ¿no? Igual el audio que están escuchando en este momento fue adaptado. Fue utilizado esa herramienta de Adobe y en 10 segundos vamos a regresar al audio original que se está grabando con estos micrófonos. Es sensacional, es DJI Mike, que por cierto, ya que estamos así en tips de producción, yo lo pongo así porque al revés se ve horrible, se ve una cosa aquí. Entonces te lo pones aquí pegadito a tu pechito y nada más se ve un cuadrito de imán. Claro. Se ve mucho más bonito, más estético, ¿no? No se ve así. O luego cuelga, ¿no? Ajá, cuelga. Así, mira, así se ve lindo. No choca con tu, o sea, choca con tu piel, sí, con tu pechito, pero, pero no, 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 no con el micro. No con el micro, sino el armazóncito, el chasis del micro. Y ya regresamos al audio normal. Regresamos al audio normal. Este es el audio normal que se está grabando. Algo que tiene diferente con todo es que agregan esta barra que está aquí. Ah, tienes razón, es verdad. Esta barra que está aquí es lo diferente, ¿no? Es algo de seleccionar sujeto, eliminar fondo, etc. Entonces vamos a poner seleccionar sujeto. Inmediatamente ya me seleccionó a mí. Tiene aquí como que confunde un poquito el fondo con el teléfono. Claro. Porque es blanco, no sé por qué. Lo confunde. Entonces está recortando desde mi dedo, el teléfono no lo recorta, pero todo lo demás sí. Pero es ahí donde volvemos a, tú tienes tu criterio como humano, en que tú puedes ir modificando. Puliendo. Y puliendo ese recorte. No te lo va a dar preciso. Entonces. Si no, ahí entra un poquito de que. Es correcto. Entonces vamos a justamente aquí agregar que. Ah, vamos a poner aquí una selección. En selección nos vamos a invertir. Porque lo que queremos es que. Se seleccione el fondo. Es correcto. Y cambiar el fondo, ¿no? Entonces ahorita está en inglés. Entonces vamos a poner aquí que nos ponga en un forest, ¿no? Que esta barra es muy similar a todas las herramientas de inteligencia artificial que ya conocemos. Sí. Esa hay que describirlo. En donde tú le das texto. Ajá. Los comandos con texto. Para que haga la transformación de imagen. No sé. No sé. No sé si la instrucción es todo correcta. Pero bueno, vamos a ponerle generar. Lo que está haciendo es conectándose. Tiene que estar conectada a internet forzosamente. Porque el poder que tiene es la nube. El famoso Power Cloud Computing. El poder de cómputo de la nube. Con inteligencia artificial. Y eso lo decíamos hace ya. Órale. Me cambió a una oficina. Yo creo que mi instrucción no fue la correcta. Pero se ve bien. Pero no se ve mal. No se ve mal. Sí, sí, se ve muy bien. Y tenemos tres opciones que además te ponen. Mira. Órale. Órale. Y también me cambió el teléfono. El teléfono también te lo he cambiado. Y blanco. Ok. Ok. Me gustó la segunda, ¿no? La segunda está más ¿no? Más integrada. Más integrada. Ok. Y entonces aquí justo entras como ya diseñador los pulis. Exacto. Le das una pulidita y ya quedó. ¿En cuánto tiempo lo hicimos? Sí. Un diseñador. Eso a mano te paga. Eso a horas. Claro. Y lo padre es que te integra la luz. Por ejemplo, ahí fíjate el codo. O sea, las sombras, la iluminación, todo. Aquí te lo resolvió con otra compu. Correcto. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a regresar a nuestra foto original. Con control Z. Ahí está. Y vamos a regresarnos otra vez. Igual, el mismo sujeto, ¿no? Claro. Ahora vamos a agregarle, ¿qué te parece si? Está entendiendo que es una persona, es un sujeto, es un individuo, un ente. Entonces, vamos a ponerle ad mostache. O sea, que nos agreguen mostache. Nos agreguen bigote. Vamos a ver cómo lo hace. Generar. Entonces, ahí está conectándose y el internet nos va a decir cómo hacerlo gracias a todo el aprendizaje que ha tenido Adobe, ¿no? Con estos, todos estos años, con una base de datos impresionante. Impresionante. Que tiene. Y entonces, poco a poco va aprendiendo cada vez más. Justamente por eso en la barra, ahorita van a ver, tiene un like y un dislike. ¡Ajale! Bueno, me puso manos de tortuga ninja, ¿no? Nada más tengo tres dedos. Acá, tu muñón, está padre tu muñón. Un muñón ahí, simpaticón, con un reloj medio futurista. Eso fue. Me cambió la chamarra por una camisa. Por una camisa. Unos ojos medio grifos, ahí. Como que salen a pasear, ¿no? Están medio frito ahí, pero me agregó bigote. Pero el teléfono no lo cambió, ¿no? No cambió el teléfono. Porque no estaba seleccionado. Exactamente. Entonces, cambió todo eso, ¿no? Con solo ponerle la instrucción o el prompt de Add Mustache. Claro. O sea, tampoco me... Sí, tan específico. Muy específico. Claro. Claro. Que sí se puede. Ahorita está en inglés. Está en inglés. Pero bueno, aproximadamente. Vamos a agregarle un sombrero, ¿no? Sí, pero ¿te gusta esa versión de ti? Pues, la neta, no. Si quieres, podemos regresar. A ver. O esta otra. Es como hippie. Hippie. Pero ya tengo cuatro dedos, cinco dedos. Ah, sí, sí, sí. Tengo cinco dedos y un reloj, este, como que viene del Saturno. Sí. No. No, esa está fe. Claro. Y tengo de dos chuecos. Aparte, tienes hongos en las uñas. Tengo hongos en las uñas, sí. Exacto. Pero bueno, esta está mejor, ¿no? Está más fresca. Puede ser. Está más fresca. Bueno, podemos regresar a la original y vamos ahora a seleccionar la parte de mi cara. Nada más. Así. Ahí está. Lo que hicimos anteriormente fue como la preselección. Ya sabe que hay una planta, ya sabe que hay un sujeto, ya sabe. Aquí lo que estamos haciendo es con el lazo manualmente decir qué es lo que quiero modificar. Una zona nada más. Entonces, aquí le voy a poner, add a police cap, ¿no? O sea, una cachucha, una gorra. Un gorro de policía. O sea, generar. Lo estoy seleccionando toda la cara para que entienda que es una cara. Claro. No nada más la frente. Y también le ayuda a eso a que vea la perspectiva y la posición de la cara para que pueda... Ponerlo de manera correcta. Ajá, exacto. Para que no lo ponga chueco. Exacto. Entonces, bueno, ahí estamos intentándolo. Ahí lo está haciendo. Y pues la verdad es que está impresionante esto. Esto va a ser un cambio radical en la creación de contenidos, sin duda alguna. Tanto en Premiere como en Photoshop, Illustrator, Audition y toda la paquetería de Adobe. ¿Por qué? Oh, hasta me cambió la cara también. Justo como dices. O sea, voy a agregar algo que tenga que ver con la cachucha que voy a poner, ¿no? No la puedo nomás poner encima para que se vea fe. Y si solo seleccionas la cabeza y la frente, yo creo que va a respetar a tu cara. ¿Sí? Vamos a ver. Sí, seguro. Ok. Vamos a hacer. Vamos a agregar la misma instrucción. Add a Polyscape. La misma instrucción, ¿no? Para ver cómo cambia. Cómo lo resuelve. Solo seleccionando el copete. El copete y la frente, ¿no? Entonces, es como, por ejemplo, Pro Tools, que es de DigiDesign, que es un software muy robusto de edición de audio, de producción musical, etcétera. Cuando Pro Tools pone algunos plugins, efectos especiales, etcétera, pues esos son los plugins que utilizan la música en ese momento. Entonces, por eso hay muchos artistas que se oyen muy parecidos, ¿no? O el autotune salió. Todo el mundo usó autotune. Y entonces, a ver, déjame un nuevo este aquí. Entonces, solo que aquí, pues no tenemos un efecto especial o un efecto, un add-on, un plugin específico, sino que son infinitos. Son infinitos. La cosa es que ahora los medios, creadores de contenido, etcétera, ¿no? Influencers, ¿verdad? Van a empezar a crear contenido cada vez mejor producido, más rápido. Más rápido, exacto. Bueno, pues ahí me puso mi cachuchita de policía. A ver otra. A ver otra. Como de marinerito. Como marinerito. Y ahí le das like o dislike y eso le ayuda a la inteligencia artificial. ¿Qué te parece que le damos? Like, ¿no? A ver qué tal lo está haciendo. Y por último, vamos a agregar songlases, ¿no? O sea, unos lentes de sol. Add sunglasses. Y bueno, las posibilidades son infinitas. Estos son ejemplos muy básicos. Muy básicos, sí. Que también, según tu creatividad y según esté tan involucrado estés en la producción y todo, pues te va a salir mejor o peor, ¿no? No es que vayas a perder tu chamba. Repetimos. Es saber usar las herramientas. Entonces, bueno, pues esto es Firefly, la inteligencia artificial de Adobe, que está impresionante. Y repito, lo que nos está haciendo la inteligencia artificial es haciéndonos más humanos. Mira, sí lo agregó bien, ¿eh? Está reflejo y todo. Bueno. Lo hizo bien. Lo hizo bien. Lo hizo bien. Lo hizo bien. Le vamos a poner like. Un poquito descuadrado. Me agregó un bump en la nariz, ¿no? Lo hizo. Lo hizo, claro. De alguna manera. Y aparte es beta. Es beta. Y además, bueno, pues te puede dar una idea. Puede ser una maqueta. Decir, oye, si me ocurre algo así. Y ya se lo das a un diseñador que lo pula. Puede ser, ¿no? Yo no sé dibujar ni un perro. Claro. Pero tengo una idea en la cabeza. La puedo maquetear con esto. Decirle, Albert, hazlo de una manera correcta. Y ya lo va a ser bien. Sí, porque aparte acá te comienza a distribuir y a separar por capas. Por capas. Si quieres, oculta esa y nos va a aparecer la imagen original. Ajá. Entonces, podemos ir así modificando y editando por capas. A ver, nada más por último punto. Vamos a quitar esa taza. Agrega una mascota o algo ahí. Vamos a ver. Aquí vamos a quitar esta taza de aquí de café. Y vamos a ponerle en inglés as an animal. O sea, que agregue un animal. Un animal. No sé qué tipo de animal va a agregar. Puede ser un elefante, puede ser un tigre, puede ser un león, puede ser un tiburón. Una cucaracha. Sí. Por ejemplo. Y entonces decir, señor, trae una mosca en mi sopa. A que no. A que sí. A que sí. Aquí está la foto. Ya voló. Mira, pues agregó como un tipo rata cativara rara. Es como un chinchilla, ¿no? Una chinchilla. Un cuyo. Un cuyo. Exacto. Ese es un cuyo. Ajá. Medio deforme. Monstruoso. Ese es un conejín. Mira, pero me llama la atención porque no puso un elefante, justamente. Claro. No iba a caber. Es una mesita. Sí, no iba a caber. No iba a caber. Puso algo pequeño. Pequeño, claro. Ruedo. Ahí estoy. Yo con lentes de sol al lado de un conejo. Ahora. Ya, por último. Vamos a quitar esta computadora que está aquí. Ya seleccioné la computadora y lo vamos a poner delete, ¿no? Sí. Lo estorba en la foto. Delete. Ahora, eso de delete, ya igual ya lo hacía o lo puedes borrar de una manera sencilla. Borrar el objeto, pero cuando lo borras, pues tienes que agregarle, ¿no? Exactamente. Hay una herramienta que se llama relleno según el contenido de la foto, pero no te lo hace como lo está haciendo con inteligencia artificial. Te lo palcha con elementos que hay alrededor, pero lo que hace la inteligencia artificial en este caso es darle continuidad a la foto. Exacto. Vamos a ver. Sí, que no se ve nada más una borrada ahí. Se da fe. Ahí está terminando. Y le agregó como algo, ¿no? Como un portafolio o algo ahí. Agregó algo ahí. Mira, eso está más logrado. Sí. Yo creo que eso está bien, ¿no? Eso está mejor, ¿no? Porque completó la parte de la silla. Sí, ya. Ajá. Me puso ahí como una cosa roja, quien sea que sea. Es un cúter. Exacto. Pues mira, así lo hace. Bueno, esto es un beta, pero esto va a cambiar radicalmente la creación de contenidos, diseñadores, todo. Repito, no perderemos el empleo, pero va a haber cada vez más contenido, más gráfico, más, ¿no? Y lo que tenemos que es aprender a utilizarlo. Claro. Dar instrucciones precisas y pensar mejor lo que queremos. Entonces, bueno, ahí está. Y agárrense, que viene con Premiere. Premiere en video. Adobe Audition también. Tiene clonación de voz. Sí y no. Viene perrón. Bien por eso. Bien. Bien. Bien.